Mujeres por Bailorria y bueno, el 14 de agosto también estará posando a nuestra Presidenta que estamos orgullosos para poder seguir en el camino que todos necesitamos. Bienvenida junto a su señora esposa y en homenaje a la mujer en esta ocasión tan especial. Gracias Agustín Rossi, su señora, por estar acá presente esta noche tan especial para Granadero Bailorria. Aplausos fuertes para ellos. Alejandro Ramos, el Intendente de Bailorria. Romina, Erika y todo su equipo de colaboradores. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Voy a ser muy sintético. Falta 7 días para las elecciones del 24 de julio. Venimos recorriendo toda la provincia, transmitiendo nuestra propuesta, nuestras ideas, nuestra manera de resolver, nuestra mirada para resolver todas las cosas que necesitan los santafesinos. Esta fiesta ha sido desbordada. ¿Cómo te sentís? Creo que nos afirma nuevamente el apoyo que tiene el Gobierno de Alejandro y lo que nosotros queremos hacer con ello es transmitirle que todo lo que hemos hecho en el Estado es el Gobierno de la Nación y que apoyamos a votar la provincia va a estar de una manera. Con lo cual, creo que una vez más, como los 14.000 votos de las elecciones pasadas, hay una recomendación de la aprobación de lo que es la gestión de Alejandro. Luis, está de visita y ha vivido este acontecimiento. ¿Qué me puede contar? Bueno, la verdad que es un acontecimiento muy lindo, pero a suerte, ser sincero, estamos acostumbrados siempre a muy buenos residirnos. Tanto Alejandro Ramos, como Erika Bollet, como Romina Lucian y todo su equipo siempre nos tratan con mucho cariño y con mucho afecto. Y la verdad que esto nos potencia para la última semana, que es la fundamental. Es la semana donde se define el futuro de la provincia de Santa Fe. Y nosotros queremos que ese futuro se lo depositen en la mano de Agustín Rocha. Agustín, ¿cómo se siente esta pieza aquí que se ha presentado para decirle a la mujer? Bueno, la verdad que es muy contento. Siempre las actividades que organizan Alejandro Ramos, Romina Lucian, todos los compañeros de Guerrero Baigorria son muy emotivos, muy nacivas, muy agradables. Así que la verdad que es una alegría poder estar compartiendo esta fiesta con todos ustedes. Le hago una pregunta. El eslogan es Sí quiero. ¿Qué es lo que quiere usted hacer en la provincia? Queremos hacer más vivienda, queremos hacer más inversión en obra pública, queremos fertilización asistida, queremos más seguridad, queremos trabajar con la Presidenta para mejorar las cosas bien, nosotros también. Cuytos días. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!